hola soy criminal 90 90 y bueno este perdón por la tardanza de subir vídeos pero estaba en exámenes y bueno pues uno se tiene concentrar en algo para hacerlo bien bueno hoy vamos a ver lo que como extraer el valor de un textarea de un textarea y pasarlo a php lo que primero vamos a abrir nuestro server ya saben vamos a ver ejecutamos decimos que sí ok nos vamos a nuestra carpeta nuestro directorio y bueno aquí tengo los aquí vamos a ver este nuestra carpeta y vamos a ponerle método post ok abrimos y como ya sabemos tenemos que iniciar con un index un nuevo archivo de texto que se va a llamar index y bueno ya saben con la extensión hp hp perdón pero decimos que sí y obviamente nuestra función que va a ser el php que nos arroje y que haga todo lo que el script para que me entiendan vamos a ponerle función.php borramos este cachito de extensión de si queremos este archivo bueno vamos a iniciar y vamos a abrir con context el programa editor y bueno ya saben cómo iniciamos un html con su esqueleto básico de un html html después head y body eso es el cuerpo ya lo habíamos visto antes ok de título ahí está tenemos nuestro esqueleto básico de un html vamos a ponerle método post y bueno iniciamos nuestro body un form un form un form form con un método con un método ya saben el método un método post no importa si lo escribimos en mayúsculas o en minúsculas en el html en el php si va a ser necesario y bueno nuestra acción que va a ser nuestro script vamos a ponerle función.php ok función.php ok iniciamos con un input nuestro input va a ser un text de un tipo text y bueno va a llevar el nombre de de text de text y listo vamos a poner un br aquí mejor un p para que no salga junto y vamos a hacer otro input pero esta vez va a ser del tipo del tipo botón el tipo botón se pone podemos poner botón o podemos poner submit ok también vamos a ponerle un nombre vamos a ponerle botón y vamos a ponerle un valor el valor va a ser enviar y vamos a poner así esta bien nada mas ok ya tenemos nuestro form nuestro esquelet ya tenemos nuestro html bien lo guardamos y nos vamos a nuestro otro a nuestro otro archivo que es la función lo abrimos con text o con blog de notas como quieran ustedes bueno iniciamos nuestro php ya saben como y bueno para extraer la variable de para extraer lo que es este lo que escribamos en el text tenemos que hacerlo por el método post bueno vamos a crear una variable que diga texto perdón texto y vamos a poner un igual y vamos a poner un signo de pesos un guion bajo y aquí se importa que pongamos post en mayúsculas si no lo ponemos en mayúsculas no sirve y ponemos corchetes y las palomillas de este tipo por favor para que podamos usarlas bien del tipo 1 ok y aquí vamos a poner eh esto el nombre de nuestro de nuestro text y obviamente es text también bueno ponemos adentro text que no se los olvide cerrar con punto y coma y bueno ya tenemos aquí cuando se ajuste el php lo que va a hacer es extraer eso y almacenarlo en la variable texto bueno eh vamos a imprimirlo con hecho ya saben ponemos cerramos las comillas y bueno ponemos nuestra variable aquí que dice texto perdón no es necesario poner las comillas pero en este caso si las voy a poner ok y bueno eso es todo vamos a guardar y vamos a nuestra carpeta localhost y nos vamos a criminal 9090 y método post aquí está si ponemos hola a la hora de publicarlo nos va a ver tenemos una perdón un error eh es aquí no era text era texto guardamos nos vamos a nuestro navegador y otra vez hola nos va a publicar hola y ponemos hola como están todos enviamos y hola como están todos y así consecutivamente si queremos darle un poco de personalización a nuestro a lo que es nuestro texto que publicamos eh ponemos un p o un label un label un label y bueno aquí le ponemos las propiedades estilo por ejemplo y bueno eh algo que tienen que tener en cuenta que cuando publicamos en un hecho no podemos tener esas comillas aquí y volverlas a tener aquí o sea que para este tipo de 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 no sé cómo decirle bueno este tipo para poner las propiedades y publicaron html y entre un hecho no podemos poner las mismas comillas entonces vamos a poner otro tipo por eso hay dos tipos de comillas estas y estas ok ya sabemos estilo y vamos a ponerle un color un color azul mejor rojo y vamos a ponerle un fondo de color mmm mejor vamos a ponerle que sea blanco witte y un color black bueno está bien guardamos y nos vamos aquí y bueno ponemos hola nos van a ya sabemos que nos va a poner las letras de color blanco y el fondo negro que publicamos y parece que salió algo mal color witte black mmm ok aquí salió algo mal bad aquí nos faltó una acá listo guardamos con control s y regresamos últimamente he estado teniendo muchos errores ya vieron el fondo negro y las letras blancas bueno pues aprovecho para decirles que abrí otro canal por no porque el canal de criminal 90 90 no se oye como que muy muy este de enseñanza entonces igual el que hice tampoco es muy entretenido pero bueno este este subió un video el nuevo canal se llama espectro tutoriales y bueno tiene varios de hice una presentación en after effect la verdad es que apenas estoy comenzando con esa onda y bueno y bueno entonces para entrar a mi canal al nuevo canal no tengo aún ningún video y bueno entran a youtube user y ponen espectra tut y ya nos va a enviar a la página bueno al canal espectra tutoriales hice una nueva personalización aquí tengo una imagen y bueno este aún no subo videos pero espero que día a día vaya subiendo más ahorita que ya vienen las vacaciones bueno pues eso es todo espero les haya servido y bueno hasta la próxima y bueno